Capítulo 33 Pesadilla Kazuma en serio, ¿crees que esté bien que empiece a trabajar en este lugar? Dice Aqua. El uniforme te queda bien, además necesitamos personal, ya lo arregle. Es un poco vergonzoso, vestirse así. El Mike Café es el lugar perfecto, además estaremos cerca, mira mi oficina es ahí arriba, dice Kazuma apuntando hacia las ventanas de su oficina. Me pregunto cómo es que te dieron este trabajo, dice Aqua. Pues, solo vieron mi potencial, supongo, dice Kazuma un poco nervioso. Pues bien, hoy es viernes así que celebraremos lo de Darkness y que conseguí trabajo, así que esfuérzate en el trabajo, dice Aqua. Claro. Megumin, has estado un poco distraída, dice Darkness. Me pregunto, ¿qué será que vamos a comer esta noche? La comida de Kazuma es la mejor, dice Megumin babeando por la comida. Jaja, tienes razón. Además ya casi es hora, puedes adelantarte si quieres, tengo que ir a mi casa por algunas cosas, dice Darkness. Bien, en tanto llegas te robaré a Kazuma. Oye, no digas eso, acabo de empezar a salir con él, dice Darkness. Somos amigas pero te lo dije verdad, no voy a dejarte lo fácil, dice Megumin. Bien, bien, lo que digas. Por fin terminé, un Megumin llama por teléfono a Kazuma. Megumin hola. Kazuma, salí un poco más temprano, voy de camino a tu casa. Aqua, Iris y yo seguimos en el centro comercial, entra a la casa y esperanos, estamos por salir. Bien estaré esperando, dice Megumin. Nos vemos, ahora salgo. Kazuma, Kazuma, ¿qué harás para comer esta noche? Dice Aqua. Oni-chan cocina muy rico, espero que haya pastel, dice Iris, haré un poco de todo, ya casi llegamos, Megumin nos espera. Kazuma estacionó el auto frente a la casa y se bajaron de este, al mismo instante, la casa explotó. Au, Kazuma veía borroso, la explosión, solo lo había mandado a volar, todo el cuerpo le gritaba su se quedará quieto, probablemente tenía los huesos rotos, Oni-chan, decía Iris acercándose a Kazuma, a duras penas, Iris estaba goteando sangre, se había golpeado la cabeza, Aqua, Kazuma se paró a duras penas, Aqua estaba inconsciente a unos metros de la entrada, la casa se estaba quemando, sierras se escuchaban a lo lejos, Kazuma miraba la casa quemarse, Oni-chan, estás bien. Dice Iris apoyándose por el coche. S. Si, me duele, todo, creo que todos estamos bien, Megumin. A Kazuma se le abrieron sus ojos como platos, la casa se estaba quemando aún así el entro, hay demasiado humo, no veo nada, cough, cough. Megumin, 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 ¿dónde, dónde, 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 dónde estás Megumin? A Kazuma le ardían el cuerpo, el fuego se hacía más fuerte, su traje ya estaba destrozado, Kazuma llegó hasta la cocina ahí la vio tirada en el suelo, Megumin, tengo que sacarla de aquí, hay que salir, 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 Kazuma tomó a Megumin como pudo, la casa se estaba cayendo a pedazos, el fuego se hacía más fuerte, y el humo no dejamos mi ver ni respirar, la puerta, ya llegó, solo un poco más, aguanta por favor. Megumin, aguanta. Los bomberos habían llegado, al igual que las ambulancias, el fuego se podía ver desde muy lejos, la casa se quemaba mientras los bomberos trataban de controlar el incendio, Kazuma quedó inconsciente después de salir de la casa, cayó por falta de aire, Iris se había desmayado por la confusión en la cabeza y por tener varias heridas internas debido a la explosión, la menos afectada fue Aqua, solo recibió algunos golpes y rasguños. Kazuma veía todo blanco, la luz, es demasiado blanca, acaso morí, donde estoy, lo que estaba viendo era el techo, la luz del hospital, el hospital, las demás, entonces, salve a Megumin, lo hice, lo hice. No puedo moverme, me duele todo, duele respirar, la puerta de la habitación se abrió y fue Darkness la que entró, Darkness, Kazuma. Por fin despiertas, por fin, Darkness empezó a llorar al acercarse a Kazuma, estaba tan preocupada, fui la única que no estuvo con ustedes, yo, yo, tenía miedo de que no despertarás, tranquila, me duele todo, pero aún estoy aquí, donde están, las demás, Aqua está quedándose en mi casa, Iris, está en la habitación de al lado, está despierta pero se lastimó bastante debido a la explosión. Explosión, si, tienes razón, hubo algo como eso, Megumin, que hay de ella, donde está. Darkness, porque no me respondes, ella está, viva, me alegra oírlo, me había asustado por un momento, donde está ella. Está en el hospital del quemado, no está en este hospital, ella, que le pasó, Darkness, dilo de una vez. Megumin tiene el 60% del cuerpo quemado, además de huesos rotos, y griega. Está en coma, ha pasado, una semana desde que la casa explotó, dice Darkness. En coma, dices, ella estará bien, no es así, los doctores pueden curarla, y las quemaduras, muchas sí. De tercer grado, la mayoría de segundo, la explosión, le causó mucho daño físico, y no ha despertado, los médicos dicen, que dicen, Darkness, contesta, que dicen los médicos. ¿Creen que su cuerpo no aguantará, y que probablemente, muera? Esto es una pesadilla verdad, no puede ser real, Darkness, dime que es una broma, no puede ser verdad, en algún momento de la conversación Kazuma había empezado a llorar, los bomberos, dicen que la explosión fue debido a alguna pérdida de gas en la cocina. Quiero verla, quiero ir a ver a Megumin, Kazuma intentaba pararse su cuerpo estaba débil y grita a que por favor se quedará quieto. Kazuma, estás muy herido, tú también recibiste quemaduras y te rompiste varios hueso, debes descansar por ahora, Darkness no es gracioso, tengo que ir a ver a Megumin yo mismo, si vas a mentirme tengo que ir a verlo yo. Kazuma. Ya basta. Darkness agarró a Kazuma de los hongos y lo rumbo en la cama, ¿crees que soy del tipo de mujer que te mentiría en eso? Kazuma respiraba fuertemente, muy agitado, yo, no, Darkness yo, quédate tranquilo, tienes que descansar, iremos, cuando estés mejor, por ahora deberías dormir, si, cuando despierte, esta pesadilla habrá acabado, capítulo 34. Kazuma había pasado la semana en el hospital, herido, con mucho dolor debido a las contusiones además de la debilidad y demás cosas por haber inhalado el humo en el incendio, Kazuma miraba perdido la luz blanca del techo, aún no podía creerlo, aún estaba en una pesadilla, la más horrible pesadilla que tenía que enfrentar y de la cual no podía despertar, el dolor de la vida real era demasiado grande, más aún que el dolor físico que tenían, Megumin estaba en coma, herida y tal vez muriera, eso fue lo que le dijo Darkness, Kazuma no podía conciliar siquiera el sueño desde que despertó, el hospital del quemado se encontraba al lado del hospital común en donde estaba él, un hospital especializado en las personas con heridas de quemaduras, Kazuma estaba cansado de esperar, él quería verla, Megumin, ella fue la peor afectada, Kazuma tenía miedo, pero aún así quería verla, el dolor aún persistía en Kazuma, aún así se puso en pie, sus costillas le chillaban que se quedará quieto, aún así, aún así, se puso de pie, y se quitó el suero que tenía en brazo, la cogera era muy marcada, así que tomó un bastón que usaba para ir apoyado al baño, Kazuma se dirigía al hospital contiguo, Kazuma sudaba de dolor, caminar en esas condiciones además de hacer el doble de camino, por rodear la puerta principal donde no lo dejarían ni salir, Kazuma tuvo que atravesar un largo camino que conectaba a los hospitales, Kazuma buscó la terapia intensiva de la cual hablo darkness, él la había mandado a su casa pues ésta había estado con él desde que despertó, la mandó a descansar, también con el motivo oculto de poder hacer lo que estaba haciendo ahora, el dolor a estas alturas ya no le importaba, él quería llegar para verla, la ventana de la terapia intensiva era bastante grande y se podía ver a varias personas quemadas, unos mejores y otros peores, y entre ellos cerca de la larga ventana, al final del pasillo, ahí estaba ella, tan frágil. Eso fue lo que se preguntó Kazuma, tan frágiles somos, también le pasó la idea por la cabeza, porque ella, porque no yo. Kazuma pero su mano al cristal, su mirada vacía, podía ver de cerca Megumin conectada a un respirador, las quemaduras eras visibles, parte del rostro quemado, el cuello, parte de los brazos y las piernas en peor estado, tú, eres Kazuma, dice. Kazuma a desgana mira a un hombre de unos 40 años, de pelo negro y ojos como los de Megumin, sí, soy yo. Dice Kazuma a desgana, el hombre parecía furioso, y Kazuma lo sintió bastante, el hombre le dio un puñetazo mandado a volar a Kazuma al suelo, por tu culpa, tu culpa, mi hija está así, devuélveme a mi hija. Dice el hombre. Una mujer aparece detrás del hombre tratando de calmarlo, Kazuma estaba tirado en el suelo, no pensó que conocería a los padres de Megumin en esta situación, la vergüenza aún podía sentirla, así que se tapó los ojos con el brazo, mientras derramaba unas amargas lágrimas. ¿Más? ¿Es eso? Megumin, después de todo, todo había pasado en su casa, el accidente. Yo, lo siento, de verdad, lo siento, dice Kazuma, no te disculpes, si lo haces significaría que tú hiciste esto, no creo que tú lo hayas hecho, así que, solo sé fuerte, creo que es lo que mi hija habría querido, dice Yu Yu. ¿Cómo puedo ser fuerte, todo esto, ya no puedo más? Kazuma se tapó la cara con las manos apoyado sobre sus piernas, si tan solo Megumin, no me hubiera conocido, todo esto, Kazuma-san. Decir eso es un insulto hacia mi hija, no voy a permitir eso, ella fue más feliz que nunca cuando te conoció, así que no te permito decir eso frente mío, ni frente de ella, dice Yu Yu. No creas que eres el único que las está pasando mal, lo siento, lo siento, ella me dijo, que tú fuiste su primer amigo, y pude notar como cambio, como sonreía más, a mí, me alegra que mi hija te haya conocido, dice Yu Yu. Yo también, yo también me alegro de haberla conocido, ella es muy importante para mí, Kazuma-san, ¿crees en Dios? Kazuma mira al suelo debido a la pregunta, no mucho, es una pena, aún así, ¿quieres ayudarme a hacer una oración para mi hija? ¿De acuerdo? A Kazuma lo llevaron en silla de ruedas hasta su habitación de nuevo, además de regalarlo por haber hecho lo que hizo, una vez más, encerrado, una vez más viendo el techo de la habitación. Y así había pasado el tiempo, Kazuma había salido del hospital, y también vuelto a la escuela, su tercer año había empezado hace unos meses, el padre de Darkness le había devuelto todo el dinero que uso para comprar a Darkness, y con eso compró un departamento para vivir junto con Aqua, era más moderno que la casa anterior, y en parte más espacioso ya que, se gastó una buena suma en esto, aún con las cosas materiales Kazuma de sentía molesto, Megumin no despertó del coma en meses, En parte Kazuma de alegraba, ella no tendría que soportar todo el dolor de sus quemaduras, aún así la ansiedad de que no despertará, era aún mayor, hace aproximadamente una semana Banir llamó a Kazuma, y le pidió reuniese, Kazuma quería distraerse así que aceptó de inmediato, y ahora se dirigía al peor lugar que conocía, el infierno, la casa donde Megumin había sido lastimada, donde toda esa agonía le volvía en forma de recuerdos. Banir estaba parado al lado de su camioneta blanca vestido como siempre con su traje azul y su máscara tan peculiar, 13 es un placer ha pasado un tiempo, Banir, si ya ha sido un tiempo, entonces, de todos los lugares porque tenías que elegir este, 13, no, Kazuma kun, me vendiste todo tu ser, eres mío y puedo hacer lo que quiera contigo por eso, Debo defender todo lo que sea mío, todo y eso incluye todo lo que sea tuyo, muchacho, estás seguro que esto fue causado por una explosión de gas, ¿a qué te refieres? Eso me dijeron, acaso, pasó otra cosa, el forense dijo que uno una explosión en la cocina que causó el incendio, y yo sé que entraste a la casa durante el incendio, dime, notaste algo raro. Dice Banir, raro, espera Banir, estás diciendo, que fue provocado. Tranquilo, recuerda primero, notaste algo raro. ¿Algo raro? Dijiste que, el forense dijo que la explosión fue en la cocina ¿verdad? Eso dijo el forense. Megumin estaba en la cocina, yo la saqué de ahí, pero, la cocina no parecía haber sido la que explotara, Banir, dime lo que sabes. Creo que, el informe forense es mentira y que alguien provocó la explosión. ¡Suscríbete al canal!